Él es Brock Lesnar, un luchador y peleador de MMA que por años ha sido dominante en todos los deportes que ha estado. Campeón de WWE y de UFC, durante su carrera ha derrotado a grandes como John Cena, Undertaker, Randy Orton y La Roca. Sin embargo, y aunque no parezca, existen unos cuantos luchadores que han logrado rendir a la bestia encarnada. Número 4. Chris Benoit Survivor Series 2003 Durante un combate en Survivor Series del año 2003, Brock Lesnar se encontraba encabezando su equipo contra el de Kurengel. Aquí aparte de estos dos rivales, teníamos a nombres importantes como el Big Show y John Cena. Sin embargo, el principal para este puesto es Chris Benoit, uno de los mejores luchadores técnicos de toda la historia. Sorpresivamente, durante el encuentro Chris atrapó a Lesnar en su famosa llave Crossface e hizo rendir a la bestia. Número 3. Chris Benoit SmackDown Seguimos con Chris Benoit y Brock Lesnar, que unos días después de todo lo que se vivió en Survivor Series, Brock no quedó nada contento con la humillación que le hicieron. Así que se pactó un mano a mano donde Benoit, en teoría, mostraba debilidad, al ser más pequeño. La experiencia del luchador sobrepasó lo que la gente creía y sorpresivamente, de nuevo, Chris aplica su Crossface y atrapa a la bestia que termina rindiéndose. Un momento para la historia. Número 2. Krangle SummerSlam 2003 Parece ser que el año 2003 no fue el mejor para Lesnar, pues no solo se enfrentó a Chris Benoit, sino también a uno de sus mejores amigos y gran luchador técnico, Kurt Angle. Medallista olímpico y campeón mundial varias veces en WWE, estos dos, Angle y Lesnar, tuvieron una rivalidad bastante intensa que terminó sorpresivamente en una gran amistad debajo del ring. Pero regresando a la lucha, en el evento más importante del verano SummerSlam, Lesnar y Angle se enfrentaban mano a mano por el campeonato mundial de WWE. Aquí el jefe de jefes Vince McMahon sería importante para la trama, pues intentó de todas las maneras posibles que Lesnar se llevara el encuentro. Kurt Angle era todo a una máquina y atrapó a Lesnar con su Angle Lock, o el candado al tobillo, que hizo rendir al monstruo y llevarse la victoria. Lo siento Vince, no lograste tu cometido. Número 1. Kurt Angle Smackdown 2013 Solo han sido dos luchadores en la historia de WWE que han rendido a la bestia encarnada Brock Lesnar. Después de su increíble lucha en SummerSlam, Lesnar siguió dando grandes encuentros contra Kurt por el campeonato mundial de WWE. Una de estas, y muy recordada, fue una Iron Man Match de 60 minutos, donde quien gana más puntos al acabar el tiempo, gana el combate. Aquí de nuevo, a lo último del combate vimos cómo Lesnar se rendía con el Angle Lock, para así tener más puntos y ser campeón mundial de WWE. Una lucha muy buena de SmackDown que te la recomiendo. Casi 20 años después, estos han sido las únicas ocasiones en las que Brock Lesnar se ha rendido sorpresivamente. Pues cuando lo intentó Undertaker, este solo se desvaneció y desde esa época, nadie ha dominado a la bestia. Que a diferencia de las rendiciones de John Cena, este las hizo en su mejor momento y merecen mucho logro. Déjame en los comentarios cuál de todas estas conocías, cuál no conocías y si de casualidad conoces alguna otra. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop. Bye. Chau.